Quiero saludar muy, muy cariñosamente a toda la comunidad, trabajadores y trabajadoras, equipos directivos y por supuesto a Graciela, la directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile que cumple 68 años de existencia, contribuyendo muy decisivamente al desarrollo y fortalecimiento de la salud pública, a la formación de profesionales de la salud, especialmente médicos y médicas de la Universidad de Chile y por supuesto brindando también atención a nuestros vecinos y vecinas. El Hospital Clínico de la Chile es parte de la historia de independencia, es parte de nuestro patrimonio, por eso hoy un fuerte abrazo a toda la comunidad del hospital en este aniversario y que cumplan muchísimos más acompañando a nuestras comunidades para mejorar su calidad de vida, su salud y muy especialmente teniendo presentes los derechos de todos y todas. Muchas felicidades.